El dirigente estatal del Movimiento Ciudadano en Veracruz, Armando Méndez de la Luz, en su visita a esta ciudad de Poza Rica, informó que siguen capacitando políticamente a integrantes de este partido en todo el país. Los partidos estamos obligados a fortalecer la cultura política y las actividades de capacitación, y en este caso lo estamos haciendo hacia el interior de militantes, simpatizantes y sociedad en general. Estén preparados si no nos pase lo que hemos visto en los últimos años en México y en Veracruz, que cuadros improvisados llegan a ser y deshacer. Y las decisiones en el sector público, cuando se toman mal, afectan siempre a miles de personas. Para que les pongo el caso de Fidel Herrera y Javier Duarte, que traen con problemas a 8 millones de 100 mil de Veracruz. Mencionó que se preparan para el 2017 en un 50% de candidatos y candidatas, a pesar de la fama en los partidos de que se venden las candidaturas, que ellos no comparten esta idea. El que quiera participar y ser candidato o candidata del Movimiento Ciudadano, no ponemos planillas, no exigimos contratos de obra, no exigimos posiciones. Lo único que les pedimos es que no le fallen al pueblo y que cuando lleguen a los palacios de gobierno, a los cargos, les sirvan a la ciudadanía. El que manda es el pueblo. Señor, ¿alguna aspiración a futuro para usted? Este, seguir construyendo ciudadanía, más que, más allá del partido. No le digo a usted ningún cargo, he tenido la suerte de estar en cargos municipales, alcalde, síndico, estatal y secretario de un extraordinario gobernador, don Fernando Gutiérrez Barrios. Yo soy director nacional de protección civil, fundador de la dirección, y he estado en las cámaras local y federal, pero no me muero en aspiraciones. Lo que sí me motiva, mi motivo fundamental y le da sentido a mi vida, es decirle a la gente, ya no te dejes de esa otra paz. El problema de los políticos y las políticas es que dicen una cosa y en la vida privada se nota. Son magnates, tienen departamentos aquí en el extranjero, entonces así no se puede ser dirigente. El líder tiene que ir siempre, trabajar más que todos los demás y vivir de manera auténtica. Para el Mundo TV, Jorge Hernández.